Más que Alomé y Jean-François Lepetit presentan Annemont Richard Boringer Antoine Hubert Vanessa Guéry En El verano de las maravillas Un film escrito y realizado por Jean-Luc Hubert El gran camino Vaya, llegas tarde En semejante horno Gracias, ¿qué pude conducir? Haz como yo, sin capota Vamos, abuela Gracias Oye, no olvidaste mi pedido Verifica, está abierto Gracias No, mamá, no quiero ir Por favor, Luis, no empieces Eh, lloras por venir de vacaciones, amiguito Eh, escucha Escucha, ¿sabes? Todavía hay agua en Jean-Luc Y tendrás muy buena pesca, te lo digo yo ¿Oíste, Luis? No, mamá No quiero Que son tres semanas Para tu regreso No me sorprendería Que mamá te preparara Una linda sorpresa Viendo, te parece Que voy a dejarte en el bosque Se le pasará Vamos Conozco eso Tengo cinco Y te jactas ¿A qué hora pasa? A las seis menos diez Ni siquiera hay playa ¿Por qué no quieres que esté con papá? Hay mar en Niza Es plena temporada, Luis Ni siquiera podrá venir por el bebé Porque lo tiene Será tuyo también ¿Podrás mimarlo? Yo no lo necesito Por culpa de él ¿Sabes? Cuando era pequeña como tú Bien, Marcel era mi amiga Ya verás, es muy buena Y el marido también es muy bueno ¿Es viejo? No lo sé ¿Y cómo sabes que es bueno? Marcel me lo dijo en su carta Lo dudo Se va a cansar con todo eso Deme la maleta